Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares que pagaban para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera, con sus prines bien cromados Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos, de mi alcance tengo Agana Agana Elfante de la época Elfante de la época Elfante de la época